¡Suscríbete! Es importante que la TECMA se realice después de dos años de no realizarse, lo hemos comentado recurrentemente aquí, y sobre todo que aparentemente sí muestra un ánimo de recuperación y de interés por parte de los industriales, ¿no? Claro, sí, la verdad es que el panorama sí se ve un poquito todavía complicado. Afortunadamente veo que ahí hay gente, hay gente que está acudiendo y son señales finalmente de que la gente está interesada en el evento y de que el evento se requiere. Claro, en el caso del área de Marcos, que es una área muy específica, tanto para laboratorios como ahora, por ejemplo, para las áreas de calidad y ahora mucho en la producción, incluso en maquinados, pues es una tecnología completa y que va dirigida prácticamente a todas las áreas ya productivas de la empresa. ¿Ustedes han vendido nuevo equipo o básicamente, sobre todo en el transcurso de la pandemia, han dado servicio al equipo ya instalado? Sí, bueno, realmente durante la pandemia nos hemos mantenido 100% operativos. Realmente la compañía no ha parado. Tuvimos un pequeño cierre al inicio de la pandemia, como todos, pero vino derivado del gobierno. Sin embargo, retomamos las operaciones un mes después y la compañía ha seguido funcionando. La tecnología, en efecto, es tecnología que se aplica a los procesos de manufactura, principalmente a la medición, al control, monitoreo y a las pruebas. En el área de máquinas y herramientas, ¿qué tan importante y qué tanta injerencia ha tenido? Sobre todo, por ejemplo, pensemos en la aplicación, en la operación, en donde es importante, ahorra mucho tiempo. Por ejemplo, una herramienta está bien colocada, ¿no? ¿Qué tanto han crecido en esta área? Básicamente, le puedo decir que Marcos nació en el área de las máquinas y herramientas. Sí, nació en la parte de la medición, pero dentro de una máquina. El primer producto diseñado por el fundador, el señor Mario Posatti, la compañía es de origen italiano. Fue un instrumento para medir dentro de una rectificadora. En la actualidad, contamos con tecnología, ya mantenemos la tecnología de la medición en rectificadora, pero ya no solo medimos la pieza, también monitoreamos la máquina, monitoreamos el balanceo que existe en la piedra para dejar un acabado muy, como debe de ser, como marca la especificación. Y bueno, hemos integrado nuevos productos, ya no nada más a lo que son rectificadoras, sino también a los centros de maquinado, atornos, prensas. Entonces, ya tecnologías que nos ayudan a monitorear el proceso como tal, se hace a grandes rasgos un monitoreo del proceso ideal, se guardan estos valores y el equipo se encarga de monitorear que se conserven. Para el momento en que existe algo anormal al proceso, manda una alarma o detiene la máquina. Y eso evita, obviamente, daños en la máquina, evita que salga scrap, y obviamente la eficiencia de la producción se incrementa, ¿no? Porque en ese momento puede venir el operador a hacer las correcciones y el proceso así. Y esto es importante para industrias, por ejemplo, como la automotriz, desde luego la aeroespacial, donde la calidad, pues, es, bueno, totalmente en micras, ¿no? Debe ser muy, muy... las piezas deben ser muy, muy precisas. Entonces, esto, obviamente, en México son industrias que se han venido desarrollando y supongo que ustedes han también crecido en estos mercados. Claro, definitivamente sí, Marcos depende mucho de la industria automotriz. Y también, bueno, el depender de la industria automotriz nos ha generado un reto, un reto porque sabemos de la llegada de los autos eléctricos, que la llegada de los autos eléctricos está cambiando muchos procesos, muchos materiales. Entonces, obviamente, eso ha venido a significar que Marcos abra un poquito la visión hacia otras tecnologías, desarrollándolas o haciendo alianzas con compañías que ya cuentan con ciertas tecnologías e incorporándolas a nuestro catálogo de productos. Pero, en efecto, hay otros mercados, como el mercado de la industria aeroespacial. Desafortunadamente, también se vio afectado por la pandemia. Pero, mercados como, por ejemplo, en el caso del proceso del vidrio o de los envases, que es un mercado que crece, el sector médico, el sector ahora de los componentes de los motores eléctricos que va totalmente en ascendencia, el alambre magneto, la fabricación del alambre. Son cosas que hemos ido nosotros también visualizando. Tenemos productos para esos mercados y hemos ido a entrar. Y hablabas de nuevas tecnologías, estar abiertos a incorporar nuevas tecnologías, complementar estas actividades. ¿Qué tipo de tecnologías? Dame algunos ejemplos de las novedades que ustedes han incorporado. Sí, bueno, básicamente, Marco, siempre se, digamos, nació con la tecnología de los sensores llamados LEDT. O sea, un elemento que transforma un movimiento mecánico en una señal eléctrica. Y ya con la señal eléctrica puedes hacer la medición. Bueno, pero se han incorporado tecnologías como la medición óptica. Es decir, con una cámara generas la sombra de la pieza y puedes medir la sombra. Se ha incorporado la tecnología láser. También la tecnología láser está incorporada ya en estos productos. Y, bueno, como te decía, la parte del monitoreo. Sí, en el monitoreo hemos incorporado sensores de fuerza, de vibración, de presión. Sí, tenemos diferentes tecnologías que pueden aplicar ya a diferentes aplicaciones. Tú, como encargado de la parte comercial, ¿cómo has visto la evolución de estas distintas tecnologías en México, en las empresas? Ya me hablas de sectores como automotriz aeroespacial, pero no sé, en función de los tamaños de empresas pequeñas, medianas, sobre todo las pequeñas, que son más, pues, muchas veces no tienen el capital para abastecerse tecnológicamente de manera adecuada. ¿Cómo han evolucionado en el país estas tecnologías ya dentro de las empresas? Yo considero que somos un país al que le llega muy rápido la tecnología y vamos creciendo casi a la par de los demás. Ciertamente, unos procesos, digamos, que todavía permanecen de años atrás, mantienen esa tecnología con la que empezaron. Van renovando, pero poco a poco. Sin embargo, hay nuevos procesos, hay nuevas fábricas, hay nuevas condiciones, donde ya, por ejemplo, el uso de la medición óptica, por ejemplo, es viable. ¿Por qué? Porque los procesos ya son más limpios. O la tecnología láser igual, porque en estos casos, bueno, se requiere que la pieza tenga cierta limpieza porque se mide realmente la sombra de la pieza como tal. Y esto obviamente, pues, les permite, algo claro que están entendiendo, es que les permite, pues, ser mucho más productivos en el sentido de que tienen más confiabilidad en generar en las operaciones y obviamente garantizan también la calidad. Sí, definitivamente la precisión de nuestros productos es algo que es reconocido por nuestros clientes. También, pues, el hecho de que su proceso se hace más eficiente, o sea, se detiene menos, gastan menos material y mantienen a la máquina en mejores condiciones por más tiempo, definitivamente eso paga la tecnología que ellos están invirtiendo en la medición o el monitoreo. Ok. Alejandro, pues, muchísimas gracias. No sé si hay algo que tú además quisieras agregar con respecto a lo que están exponiendo aquí en la Tecma 2021. Pues, mira, básicamente, bueno, agradecerles a ustedes por acompañarnos, por la oportunidad que nos dan y definitivamente, bueno, nuestros clientes, las personas que en algún momento estén interesadas en conocer lo que es nuestra compañía, pues, quedamos a la orden, ¿no? Mencionar que, lo dije ya en un principio, el tema de los autos eléctricos, el mercado que se está generando con los autos eléctricos, Marcos tiene la visión y el objetivo de seguir desarrollando tecnologías para entrar en estos nuevos mercados que se están generando con la llegada de nuevos procesos para los autos eléctricos. Y que sin duda va a transformar la industria, no solo de la manufactura, sino principalmente el mercado metalmecánico en los próximos, tal vez, 4 o 5 años, ¿no? Y, bueno, como vemos, mucho, mucho interés, empieza a haber mucho tráfico aquí en la feria y mucho interés, sobre todo, en equipos de medición. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Alejandro Jiménez, comercial de Marcos, México.